Bueno, vamos a darle la bienvenida a José Luis Berderico, bienvenido, compañero aquí, periodista. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Diario 1 Grupo América. Exactamente. En canal 7 ahora. Sí, me encanta. Somos la dupla, ¿verdad? Sí, claro. El éxito. Ya con lamentamos el video, Matias. Y una palabra... Pero por supuesto, está bien. Pero bueno, a ver, este que están esperando todo, ¿no? Esto que se dijo y este mano a mano que decíamos recién que tuviste con Cosaca Kumiko, junto a otros colegas también. Pero bueno, de ver cómo está ella en este momento, qué es lo que siente, qué es lo que espera. Bueno, yo creo que era uno de los principales objetivos desde que comenzó esta causa Prueblo, cuando se supo que había por lo menos una monja involucrada, Kumiko Kosaka, porque así se llama realmente, todos queríamos hablar con ella, como también hablar con Asunción Martínez y los demás vinculados, con Corrada y Corbacho y demás. Una nota que la tramitaste durante mucho tiempo, al margen de hablar con el abogado, ¿cuánto tardó? Bueno, prácticamente dos años, entre que uno quería conversar y que el abogado consideraba que no, y ella que tampoco lo quería, hasta que hace pocos días, bueno, finalmente nos pusimos de acuerdo y iba a hacer una entrevista en el convento de tipo religioso, donde ella está detenida, con tobedera electrónica, prisión domiciliaria. La gente del convento estaba muy preocupada, dijeron, si vienen los periodistas, van a contar a dónde está presa ella, y esto por la integridad de ella y de las demás personas que viven ahí, lo mejor es mantenerlo en reserva. Finalmente, ayer por la tarde, se hizo una entrevista, pero no fue cara a cara como es tradicionalmente este tipo de entrevistas, sino fue pantalla a pantalla. De aquel lado de la pantalla, Kumiko Kosaka, y de este lado, tres periodistas, entre ellos estuve yo, representando Grupo América, le preguntamos alguna serie de cuestiones. Por ejemplo, ¿qué siente actualmente que está presa justamente en un convento, donde ella ha dedicado gran parte de su vida? Escuchamos, primera parte de la nota. Bueno, quiero preguntarle, en primer término, ¿qué siente en este momento, cuando está bajo un régimen de prisión domiciliaria, con una tobedera electrónica que limita sus movimientos, sus desplazamientos, justamente en una sede religiosa? Y cuando le digo religiosa, me refiero a toda la connotación que eso lleva, siendo que su carrera, gran parte de su vida usted la ha dedicado a la actividad religiosa. Digo, y estando detenida hoy por una cuestión penal tan grave como la que se dice. Cuénteme, por favor. Lo que siento, a ver, ¿qué sentiría usted si lo llegan a acusar de algo que jamás hizo? Por más que haya sido, sea una persona religiosa, ¿qué sentiría? ¿Cómo se sentiría? Yo me siento muy dolida, muy dolida por toda esta acusación, porque es una acusación falsa. Por más que viva en una comunidad religiosa, como usted dice, la acusación que pesa sobre mí es muy grande. Sin embargo, pienso y siento también, tengo una convicción profunda de que estas acusaciones han sido manipuladas. ¿Por quiénes? Porque nada de lo que dicen, nada de lo que dicen es cierto. Hay pruebas contundentes, pruebas concretas, que demuestran que todo es falso. Mis abogados lo van a presentar en el momento del juicio. Gracias. Primera parte, José Luis, de una nota que duró ¿cuánto tiempo? Bueno, de conversación fueron 50 minutos. Hablamos de diversos temas. Básicamente, ¿qué siente él? Una persona que ha dedicado su vida a la cuestión religiosa, a la enseñanza pública, dentro de un convento, estar presa justamente en un convento. Pero hay cosas que, por ejemplo, quería consultar. No, si la pregunta, por ejemplo, ya de concertar, ¿no? Esta posibilidad de hacerle una entrevista. ¿Hubo condicionamientos? ¿Hubo antes alguna...? No, no hubo condicionamientos. Sí hubo algunas características especiales. ¿Algunos temas que no se podían preguntar o tocar? Por ejemplo, hacer una entrevista por videoconferencia o videopantalla no es habitual para alguien que está cerca como ella, que está en Mendoza. Claro. Sí, si te digo que la hacemos con alguien que vive fuera de la provincia o en el exterior. Eso fue una limitación. Pero únicamente eso. Se preguntó todo lo que cada uno de los tres periodistas presentes quiso preguntar. El doctor Varela Álvarez, de alguna manera, dio las pautas que los periodistas aceptamos. Y la única intervención de él fue cuando en un momento se acercó y dijo quedan 10 minutos para que se corte el vínculo. Y ocurrió eso. Finalmente el vínculo se interrumpió. ¿Una pregunta cada periodista? No, un montón de preguntas. ¿Cuánto estuviste? ¿Cuándo estuvieron en la entrevista? Hay como decía, casi 50 minutos de la que le preguntamos absolutamente de todo. Perdón. De su situación procesal, cómo eran las noches en el próvolo. Eso lo vamos a escuchar ahora. Y algunas de las cuestiones que están marcadas ahí en la pauta. Ella estuvo desde el 2005 al 2012. A ver, ella se fue hace 6 años, hasta el 2012 estuvo. Había estado durante 5 años también. Dice que le llama poderosamente la atención que 6 años después, de haberse ido, lleguen las denuncias. Pero es una versión de una persona que está realmente complicada. Está complicada, yo te iba a decir. Eso es lo que decíamos recién. Exacto. Está imputada y si una persona está imputada en una causa es porque hay pruebas. A ver, ¿qué es lo que hay? Primero hay fuertes indicios, por lo cual ella fue detenida en su momento, después fue procesada o con prisión preventiva como está actualmente. Es decir, que está mucho más complicada y está a las puertas del momento más complejo de todos, que es el juicio oral y público que la puede confinar a la prisión durante mucho tiempo o puede determinar su libertad. Está realmente complicada. Hay méritos para eso. Por ahora es inocente. Tengámoslo presente también, como todas las personas que están con prisión preventiva, procesadas y demás. Hasta que no haya una decisión final, una sentencia, una condena. Por supuesto. Sobre todo en este país, que tengamos en cuenta, por ejemplo, el cura Grassi y algunos otros casos. El caso de Luis Lobos, por ejemplo. Sí. Está condenado con una sentencia judicial, pero está en libertad porque esa sentencia no está firme. Entonces, en este país suele haber este tipo de cuestiones intermedias. Claro. Condenado y culpable para uno, pero todavía no preso, porque tiene que verlo algún juez superior. Vamos con la segunda parte. Sí, vamos con el mucho. Me parece que la justicia en este momento se le está dando demasiada apertura, digamos, a todas las acusaciones y no me están escuchando. No nos están escuchando a nosotros. Por eso espero una justicia que actúe justamente con justicia, digamos. Espero a un juez que no le tema a la verdad, que sea imparcial y que pueda develar la verdad sobre todas las cosas. Quiero que salga la verdad a la luz. Bueno, está pidiendo que salga la verdad a la luz. No solamente ella lo quiere. Yo creo que la sociedad mendocina en su conjunto quiere que se sepa la verdad en el caso Próbolo. Se van a cumplir pronto. Tres años de que comenzó la investigación. Hay un juicio en puerta, en poco tiempo más. Ella no está involucrada en este lote de procesados. Ella va a ser juzgada en el segundo turno. Seguramente a fin de año o quizás ya el año próximo. Muy bien. Tercera parte. Mire, creo que las cosas han sido manipuladas. Las denuncias han sido manipuladas. Por medio de AdaJus, que es del Ministerio de Justicia de la Nación, nos hemos comprobado que hay una manipulación del mensaje. Pero fueron malinterpretaciones de parte de los intérpretes. De los intérpretes, sí. De los intérpretes. Por eso mismo se hizo la denuncia penal, ¿verdad? A los intérpretes. Hay una parte importante que viene ahora. ¿Cómo eran las noches allí en el prógrado de Luján de Cuyo? Claro, exactamente. Hasta recién escuchábamos qué tipo de importancia le da ella a las pruebas que la involucran y la comprometen seriamente, como decíamos recién. Para el fiscal debe estar presa, como ahora, con tu videra electrónica. Para ella es inocente. Habrá que ver qué dice más adelante el tribunal en definitiva. Lo último que le preguntábamos, entre una serie de preguntas que están todas en diario1.com.ar, ¿cómo eran las noches en el próbolo? ¿Cómo era la convivencia entre los chicos hipoacúsicos, que no podían hablar, no podían escuchar correctamente, y los docentes y las monjas, especialmente ellas? La escuchamos. Cuéntenos, por favor, ¿cómo eran las noches adentro del próbolo donde convivían ustedes con algunos chicos? Las noches, no sé a qué se refiere, a ver si a... No, como era una noche normal, donde dormían los grupos, si había personas a cargo de que todo estuviera seguro y sin complicaciones... Eh, miren... A eso me referí. ¿Cómo? A eso me referí. Ah, bien. Por lo general, a las 21 horas terminábamos de cenar, nos íbamos al sector nuestro, ¿no? Y ahí tenían un momento de recreación, ¿no? Se jugaba a disfrazarnos, a veces a la pelota, a la escondida, no sé, un juego. Pero siempre dentro, ¿no? Y después, este, o nueve, 21 a 30 aproximadamente, este, bueno, nos retirábamos, nos íbamos a la habitación, se cepillaban los dientes, se desquienizaban, y bueno, este, cada uno iba a su habitación. Este, las niñas algunas compartían, este, son habitaciones grandes, con tres camas, entonces, bueno, algunas, este, dormían de a dos, otras de a tres, este... Bueno, así, hasta el día siguiente que, este, despertábamos, creo que era a las siete de la mañana. Porque a las ocho estaba el desayuno y ocho y media, más o menos, entraban a clase. De las noches, allí en el próbolo, a ver quién dice la verdad. Sí. Porque ella tiene su verdad, si la justicia deberá creerle o no. Lo que pasa que, sí. Y los chicos, las víctimas, también dicen su verdad y quieren que hayan responsables por todo lo que vivían. Que en esto del 2002 al 2000, perdón, 2005, creo que entró ella, no me recuerdo la entrada. Sí, hasta el 2012. Hasta el 2012, de ahí empezaron. Cien años. En 2006 hay una primera denuncia, después 2008, está la denuncia, es la que se archivó, que nunca se dio curso. En el 2008 vino un día al próbolo el papá de un alumno y dijo, mi hijo ha dicho que ha sido violado aquí adentro. ¿Sabés qué le dijeron? Vuelven un rato, vamos a tener una reunión a ver qué respuesta nos dan. El hombre tomó a su hijo de la mano y no volvió nunca más. 2008. Por eso te digo, ¿viste justo? Bueno, veremos como decías, que es de la justicia. Sí, claro, sí, sí, sí. Para el aporte. Totalmente, es indispensable que algún día tengamos un faldo ejemplar. Como está pidiendo ella, que de alguna forma está exigiéndole a la justicia que sea imparcial, que revele la verdad real. La sociedad también está pidiendo lo mismo. Absolutamente. ¿Quién cree que hasta ahora los jueces y fiscales que han intervenido han actuado de manera justa con usted? Yo espero una justicia que no le tema a la verdad. ¿Usted cree que hasta ahora los que han intervenido han tenido ese temor, entonces? Lamentablemente, por lo que voy experimentando, sí. Sí. Esto ya, José Luis, a nivel periodista, has entrevistado a muchísimas personas. ¿Le creíste y viste sinceridad en sus respuestas a través de los gestos que hizo? ¿Qué viste vos? ¿Cómo la viste? A ver, vi algunas cosas, por ejemplo, al comienzo tenía un discurso prácticamente armado por sus abogados y era notable eso. Había que entrarle por algún lado. Los términos que utilizaba, sobre todo, pero cuando la charla fue yendo un poco más hacia la cuestión cotidiana, a la forma de vida, a su familia, a sus creencias y demás, me parece que hablaba la persona lejos del hábito de la monja. La persona que está presa con tu vida electrónica y que sabe que está en un gravísimo problema. Cuando le preguntamos por el futuro, quizás un poco nosotros entreviendo la posibilidad de que pueda llegar a ser condenada, ella dijo, prefiero no pensar en el futuro porque esto es incertidumbre. Quiero pensar en el día a día intensamente. Yo creo que ella en el fondo sabe que... Le tiene miedo al futuro. Le tiene miedo al futuro. Sabe que está en gravísimos problemas. Que está complicada. Sí, sí, totalmente. Porque más allá de, como dicen algunos, es una moda denunciar los abusos sexuales. Como dice ella, la justicia tiene una apertura demasiado grande para recibir este tipo de denuncias. Ella sabe que hay pruebas que en este momento la tiene empresa con una tobedera electrónica, justamente donde ella dedicó gran parte de su vida. ¿Dónde se puede ver la nota? ¿La nota dónde la podemos ver? La nota está disponible en diario1.com.ar. Son 45 minutos y ahí contamos la previa de cómo se armó este tipo de notas. Que bueno, que no ha sido de una convocatoria masiva para todos los medios de prensa, pero sí para los periodistas que hemos continuado un poco más el derrotero de la causa, que todavía está vigente dos años y medio después. Muy amable. Gracias, José Luis. Gracias.